José Sánchez dice que se ha quedado sin palabras de la emoción que siente al reencontrarse con sus hijos después de 27 años de no verlos. Se siente una emoción, no se puede explicar, no tiene explicación lo que siente uno acá adentro, un gusto enorme. Para sus hijos fueron casi tres décadas de preocupación y dolor. ¿Cómo se sentía todo ese tiempo? Pues triste, triste. Pero ya, lo tengo aquí. Gracias a Dios. José es una de 62 personas de la tercera edad que llegaron al área metropolitana de Chicago, del municipio de Tuxpan, en el estado mexicano de Michoacán, gracias al programa Palomas Mensajeras, a través del cual consiguieron visas por tres semanas. Para otros como Blas Tavira, que no veía a su familia en 20 años, el haber podido venir a Estados Unidos fue la realización de un sueño. Muy bien, pues está, que se logró algo, ahí, estamos muy bien. Una de sus nietas simplemente le dijo lo que siente por él. Te amo. Así, decenas de personas se reencontraban con sus seres queridos, lloraban con ellos, los abrazaban y besaban. Rosa Peralta tenía 10 años de no ver a su hijo. Muy pesada, muy triste. Pensar de ellos que no lo podíamos ver. Pero ahora puede ver y abrazar a su nieto de tan solo un mes de nacido. El titular de la Secretaría del Migrante del Estado de Michoacán dijo que el programa Palomas Mensajeras es un esfuerzo colaborativo entre el gobierno de Michoacán, municipios de ese estado y la Embajada de Estados Unidos en México y que esa colaboración seguirá dando frutos, seguirá dando visas. Este año ya llevamos 4,900 visas obtenidas dentro del programa de Palomas Mensajeras. Es un éxito, ningún otro estado ha logrado tal número de números. Estamos muy contentos. Primero porque Michoacán es un estado migrante, es un estado binacional. Somos el estado que tiene más migrantes en Estados Unidos. Reportando desde Cicero, Illinois, Enrique García Fuentes para Mundo Hispánico. ¡Gracias!